El pan de muertos se remonta a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles a México en 1519. Cuentan que era un ritual en el México de antes de la conquista que una princesa fuera ofrecida a los dioses, su corazón aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto y después, quien encabezaba el rito, mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Los españoles rechazaron este tipo de sacrificios y elaboraron un pan de trigo en forma de corazón, bañado en azúcar pintada de rojo, simulando la sangre de la doncella. El pan de muertos es toda una tradición en nuestro país. En México no es un pan de consumo cotidiano, puesto que está asociado íntimamente a la celebración del Día de Muertos, festividad que puede durar desde un día hasta una semana durante el mes de noviembre, dependiendo de la región. Estamos aquí con el maestro Pollo, él es encargado de panadería y nos va a explicar un poquito sobre las delicias del pan de muerto, porque lo están elaborando en estos momentos, no sabe qué rico huele de verdad. Maestro, ¿cómo está? Platíquenos un poquito. Este, mira, estamos elaborando lo que es el pan de muerto, que viene la fecha por la tradición, ¿verdad? Este, estamos haciendo cinco tamaños diferentes, diferentes precios para la comodidad de la gente también. ¿Cuánto vale el más chiquito y el más grande? El más pequeño vale seis pesos, el más grande vale noventa pesos. Dentro de los ingredientes que conforman esta delicia culinaria están la levadura, harina, agua tibia, huevos, sal, azúcar y mucha mantequilla. Tenemos un promedio de hacer un aproximado, ¿verdad? 15 mil piezas de pan. Cada pan. Durante la temporada a veces es un poco más, según la demanda de la gente también. Bueno, yo decía que hay que innovarse o morir, ¿no? Entonces también están entrando al área de los cupcakes, de diferentes figuras, también muy elaborados, este, ¿de qué y de qué tienen? Mira, los cupcakes, hacemos las figuras, lo que son las calabazas, fantasmas, búhos, gatos, vampiros. O sea, hay demasiadas figuras que se pueden elaborar en esta cuestión. La base del pan representa el montículo de tierra en donde es enterrado el muerto. Las pequeñas líneas de pan son los huesitos y la bolita en la parte superior significa el cráneo de la persona que falleció. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío Noticias.